Bueno, estamos con la tercera ronda del Costa Rica Classic, el BGA Tour Latinoamérica desde Reserva Conchal. Vamos a hablar de los que jugaron muy bien el día de ayer, segunda ronda, y tenemos a Nicolás Echeverría. Nicolás de Colombia tiró 8 bajo el par y se colocó con menos 10 para el día de hoy. Y también tuvimos otro menos 8 que fue otro argentino, el señor Jaime López, también menos 8 y se coloca con menos 11 en los grupos líderes. Bueno, los cuatro primeros grupos de tres que tenemos ahí liderando el campeonato, tenemos a Mario Galeano de España con menos 10, Nicolás Echeverría, como ya lo vimos, con menos 10, Benjamín Alvarado con menos 9, él de Chile. En el otro grupo, Santiago Gómez de Colombia. Con menos 11, Derek Barrett de Estados Unidos con menos 10 y Liz Danny, Danny Liz de Australia con menos 10. Un muchacho que está haciendo las cosas bastante bien, vamos a ver cómo le va el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con el siguiente grupo, Rodrigo Lee de Brasil, él tira menos 11 para los dos días acumulados de competencia. Jaime Rivora de Argentina que tira menos 11 también. Juan Pablo Hernández de México se mete a la pelea también con menos 11. Bueno, en el grupo bien adelante tenemos a tres estadounidenses. Vamos entonces con quien está empatado con los de atrás, Eric Stinger de Estados Unidos, menos 11. Chris Kilmer va tirando menos 12. Hay que ponerle atención, está haciendo las cosas muy bien, el campo le está dando, pues le está dando muy bien a ese señor. Y Jason Tesner que tira menos 12. Esos son los tres líderes de esta competencia y han tenido algunos problemas, como ustedes pueden ver, ya en el hoyo 5, hoyo 4, donde el campo no está tratado muy bien. El viento de hoy que pegó una mañana los ha metido en problemas y esperamos que la competencia se mantenga a un muy buen nivel. Y vamos a ver quién se mete en la pelea con estas nueve personas que están a uno, dos puntos de diferencia. Y vamos a ver quién se mete. Y vamos a ver quién se mete.